Me siento agradecido, agradecido con la vida de poder participar de esta 27 horas, de este evento, de estar acompañado de grandisísísimos como el señor Guillermo Anderson y de guapisísimas como Paola Lazzarani y bendecido de poder colaborar con lo que uno hace y con lo que uno puede dar a esta causa. ¿Cómo está tu carrera musical? Estamos bien, estamos a punto de grabar el cuarto disco, el próximo año se viene otra obra de teatro, acabamos de terminar una y si Dios quiere se viene una película, así que ahí lo van a ver despuésito. ¿Puedo dar un pequeño detalle? Bueno, mira, es una película que va a salir antes de junio y es una comedia que como nunca se ha hecho, y ojalá que salga bien y si Dios quiere en enero van a tener un poquito más de avances. ¿Cantarás en el evento con tu español? Vamos a estar mañana, el día sábado a las 2 de la tarde, vamos a estar cantando lo que sirvió el sencillo para el lanzamiento de nuestro tercer disco que se llamó Tiempo de Dar Amor y la canción que se llama de una manera que no puedo decir aquí pero que la puede usted encontrar en internet como no me... la vida, así. Un mensaje para todos los internautas por telecentro.ch A todos los internautas que nos miran aquí en Honduras y en el resto del mundo entero, muchas gracias por estarnos buscando, gracias por estar pendientes de lo que ocurre en su tierra, en su patria y gracias por visitar este portal que está en la mamá, telecentro.net.